¿Cómo aliviar el dolor de las úlceras bucales? Encontré un remedio casero que me ha funcionado bastante bien y lo único que se necesita es agua, un chorrito de agua oxigenada, este es el 3%, se mezclan, se enjuaga uno con esta solución y se nota el alivio casi inmediatamente. Se puede hacer esto de dos a tres veces al día hasta que desaparezcan las llagas y aparte de ayudar con el dolor, ustedes notarán que sus dientes están más blancos.